Ríe con ganas porque hay gente alegre en nuestra isla. ¿Cómo estás, Monse? ¡Pozo! ¿Estás bien, Monse? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Bien. ¿Estás de compras? Sí. ¿De compras qué? Que hay que ser... ¡Pozo! Hay que estar listo para esas navidades. ¿Ya compraste o estás acabando de llegar? Ya compré, ya. ¿Ya compraste? ¿Qué compraste? Cuéntame un regalito, uno más, na, dime. ¿Ropa? 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 ¡Pozo! Imagínate. Me encontré con una señora que acaba de llegar de Connecticut, ¿verdad que sí? ¡Pozo! ¿Y cómo usted encuentra a Puerto Rico después de tanto tiempo? Diferente. ¿Fue víctima de la sequía, pero ya se pudo bañar? Sí. ¡Pozo! ¡Qué bueno que se pudo bañar! Yo me alegro mucho. Traigo cuatro veces, traigo cuatro veces. ¡Pozo! Me alegro un montón, así que gracias por estar con nosotros en Ríe con ganas. Saluda a la gente. Ok, bueno. Dale un saludito ahí a un familiar. Saluda aquí a mi hermana Celia. Gente buena de Puerto Rico, qué bueno, ¿verdad que sí? ¡Pozo! Me alegro mucho. Vale, cuídate. ¿A qué beauty usted fue aquí? Sí, uno que está por ahí. Ese es el mejor. Ese es el mejor. El que estamos hablando. ¡Pozo! Ese es bueno. Y mira, cuéntame, ¿fuiste víctima de la sequía? Bueno, sí, porque a cada momento se llevaban el agua. Ya se dio un bañito, se dio un bañito. ¡Pozo! Qué bueno, con mi esposito. Con tu esposito tenemos... ¡Pozo! ¿Cómo se llama tu esposito? Omar. Omar, Omar. Tienes que vernos por televisión porque tu esposa está enchulada. Mira cómo le brillan esos ojitos, ¿verdad? ¡Pozo! ¿Verdad que sí? Ver acá, tú vas a hacer deporte, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuál es tu deporte favorito? Volibol. ¿Volibol? Tú eres alta. Me imagino que juega... Me imagino que juega volibol muy bien, ¿verdad? Sí. ¿Y quileas y todo? Remato. ¿Remata? ¿No se dice quilea? No. Es que yo no sé mucho deporte, pero ponla ahí que tú eres una campeona, tú eres una campeona. Tú eres una campeona, no me dejas... ¡Pozo! Bueno, un saludo para todos mis amigos, especialmente a mis hermanos sin Yauco, que siempre sintonizan el Canal 4. La gente de Yauco es buena, la gente de Yauco es buena. ¡Pozo! Bueno, bueno, de verdad. Muchas gracias, amiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi sangre. Si surge una plaza, ¿te interesa? Chócala. ¡Pozo! Bueno, gente, muchas gracias. Saluda a la gente de Guapa Televisión. Adiós. Adiós, de parte de Natalie, pasándola bien aquí en el mall, jangueando, jugando bolígol.